Bueno, todo esto lo hemos querido tratar con mucho respeto, tanto a las personas que ya tenemos una cierta edad como también los jóvenes y al fin y al cabo pues un poco la necesidad de afecto, de cariño y de sexo, por qué no decirlo, que no se extingue con los 50 y los 60 y seguramente con ninguna etapa vital, afortunadamente, porque forma parte de la vida, de los placeres intrínsecos a la vida y al desarrollo de todo ser humano. O sea, teniendo ya consolidado el personaje, pues que quedara claro el conflicto que se baja en cada escena, pero también dar bastante libertad porque yo me di cuenta desde el principio que era la manera de que ellos como intérpretes al fin y al cabo estuvieran mejor y tuvieran más autenticidad la escena y la película fuera más naturalista, porque en el fondo yo casi siempre es lo que busco, en casi todas mis películas busco naturalismo y esta lo requería. Sí. Bueno, pero es que primero allí, ahora vamos con... Bueno, hombre, a mí eso me gusta lo que dices porque tengo a gala que no me quedo en la superficie en ninguna de mis películas, entonces soy un poco a contracorriente, eso siempre está penado, está penalizado ir a contracorriente y sobre todo hoy en día no ser superficial porque lo que depende y lo que se busca y lo que se realmente subvenciona y se apoya, eso es superficial porque no se quiere que la gente piense, que reflexione, que sientan y que tengan conciencia del mundo en el que vivimos. Entonces hay que luchar contra eso, yo en mi humildad en cada película lucho contra la idioticia generalizada que se quiere instalar o que quieren que se instale, ¿no? Entonces hay que estar en silencio, escuchar, reflexionar y esta película invita a los seres de cualquier edad a sentir cosas y a descubrir la vida en todos los ámbitos de... por todas las etapas que vamos pasando, ¿no? Eso es. ¿Sabes? Sí, más estimada, gracias. Muchas gracias. A ti. Enlazando con esa aparente espontaneidad del argumento, sin embargo yo según la veía he percibido que se yace ahí un tópico o un tema que atraviesa toda la historia de la literatura, desde Susana y los viejos de la Biblia hasta Lolita, sin que llegue a ser tan extrema la situación del viejo y la niña, que no me ha parecido tan espontáneo eso, que me ha parecido que había un tema que está presente a través de la historia de la literatura y que es un conflicto 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 que puede conmover y profundidad. Y me ha dejado, pues, que no hay por qué resolver nada, no hay por qué solucionar, pero tiene sentido como un salto, como algo brusco en la forma determinada de la historia. Bueno, es un poco las dos últimas secuencias, que son en una habitación y luego en el baño, son un poco el resumen simbólico de lo que quiere expresar de alguna manera la película, de la forma también de un cierto sector de la juventud. Y a pesar de que el personaje de Carmen es un personaje muy entrañable y muy sensible, pues aún así un poco se deja en ese momento llevar por la hora imperante de cómo ven también la juventud a los viejos. Entonces, bueno, que eso es muy común y yo lo he visto ya muchas veces, pues que en el fondo luego cuando hablan entre ellos se mojan un poco de los vicios o de las manías o de las cosas que puedan tener la tercera edad, ¿no? Entonces, por un lado, lo que sucede en la habitación, cuando hablan, y luego también en la bañera, que aparte de eso, de ese tono un poco jocoso y de mofaxia hasta cierto punto, pero bueno, también deja entrever un poco como un símbolo también de quizás los nuevos tiempos, ¿no? En las que afortunadamente, pues bueno, han cambiado las tornas totalmente y no necesariamente el hombre es un poco el guayer que ve el espectáculo del amor y del sexo de alguna forma. Hasta cierto punto yo lo veo así. O sea, ahí me tomo la libertad un poco artística del epílogo a la obra, pues, por mandar ese mensaje. Que por otra parte me parece muy bien, ¿no? Que también después de tantos siglos en los que ha sido al revés, pues que de alguna manera la mujer lleve ahora las riendas, como creo que las lleva. Y no hay que molestarse por ello, ni ofenderse ni nada, no les ha llegado el turno. ¿Qué cartel llevas tú con tu inquilina? No, esa es fantástica esa pregunta. No, ¿sabes lo que pasa? Que voy a tener que cogerla. Claro, voy a tener que cogerla porque probablemente da mucha alegría en casa, da juego y la alegría y tal, y como dice el personaje de Carlos, que eso es lo importante. Bueno, Roberto tiene una inquilina ahora, ¿no? Tienes un inquilino francés. Tienes un inquilino francés. Luego, Alfonso tiene un papel también importante que hace de hijo y que, bueno, pues también es la primera vez que te pones delante de una cámara, ¿no? Un aplauso para él. Bueno, Robert, también creo que es la primera vez que te pones delante de una cámara, tienes más experiencia en el teatro, porque en el teatro sí que habías hecho ya cosas cuando... Bueno, cosas, cuando ya estabas en la escuela, al menos eso me dijiste, por eso te di el papel pedagónico. Era un currículo, un falso. Un currículo, un falso. Un fake news, un currículo, un fake news. No, de todas maneras, ahora no se sabe, bueno, además, a mí me parece que Roberto está fantástico también en la película. Y está también Marga, que está por ahí también su marido, que tiene en una escena de la cama. A mí me ha tocado hacer de brujilla. Pero bueno, oye... ¿Has hecho de brujilla? Un poco, un poco. ¿Hace bien de brujilla, Marga? Sí. Pues yo me he visto bordada, ¿eh? No, qué día. Sin embargo, fíjate en el papel de Carmen, con qué dulzura trata a los dos. Que para ellos es... Pues les está dando la vida, pues estaban muertos de aburrimiento, los dos divorciados, solos, con problemas familiares. Y entonces se encuentran con una persona que les da cariño. Bueno, una cariño, la otra sexo. O sea que no está mal, ¿no? No está mal, pero además, ha salido en el kit de la cuestión, en la clave. Hablan de la prostitución y como algo que, de alguna manera, él, pues, en virtud de la libertad individual, justifica y ya denosta. Pero bueno, que lo que hace, al final, el personaje de Inquirina, de Sonia, pues es el oficio más antiguo del mundo, como dice Roberto con esa cara de pena que pone ahora. Bueno, yo creo que la juventud con las personas mayores gana mucho, evidentemente. O sea, no sé, yo ya soy mayor, aunque no lo padezco. Pero yo creo que, claro, voy a hablar con una persona mayor y me jode. Pero yo creo que con la edad, hombre, adquieres una experiencia, una sabiduría, un relativizar las cosas que si uno está en el territorio y en el espacio vital, en el ciclo vital de aprender. Siempre estamos en el espacio de aprender, pero desde luego si tienes veinte, veintitantos, pues más aún. Pues yo creo que la influencia positiva de alguien que ha vivido mucho y que con respeto te habla y te cuenta cosas y te hace saber cosas de la vida, creo que eso es otro tipo de universidad. O sea, yo creo que eso está muy bien, lo que puede uno aprender de una persona mayor. De la convivencia, de compartir cosas y de una forma de tú a tú, sin paternalismos. Porque, claro, si uno se pone en el estrado y le quiere dar lecciones, pues ya la hemos cagado. Pero si se ponen al mismo nivel, pues la cosa puede funcionar y pueden aprender mucho mutuamente y esa conexión energética yo creo que es enriquecedora. Y eso también es lo que quería mostrar en la película. Por eso me interesaba mucho que entre ellos dos hubiera química. Química de seres humanos, o sea, dentro de que son actores y lo pueden hacer, pero quería también que la tuvieran, ¿no? Y también, pues bueno, una cierta química sensual, ¿sabes? Cierta. O sea, que de repente, pues bueno, que le puedan ver al señor a pesar de la edad, pues como alguien atractivo físicamente. Mi intercepción ha sido que la película, el desarrollo, blanquea mucho el deterioro de la vejez. Bueno, es que tampoco... Está bien que lo veamos, pero... Sí, sí, pero si no, no son viejos. Es que tampoco es muy viejos. Claro, es que tampoco... Vamos a ver, él tiene 64 años, ¿eh? Carlos sí, eh. Carlos sí, eh. Bueno, era nada más comentar el diálogo, el diálogo sobre la Constitución, que me ha parecido un momento brillante de la ONU, sobre todo porque es un tema que tiene una vigencia... Bueno, hombre, sí, o sea, es un tema... Nada más quería comentar que, bueno, tengo conocido un amigo que le encargaron en su... Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión de la sección de la publicación oficial de la décima tercera edición del Festival de Cine y Morir, de la plataforma Nuevos Realizadores. Bueno, eso es el... ¡Bienvenidos! ¡Pasen, pasen! ¡Pasen, yo! ¡Veis sitio! Espero que nos estén metiendo esto en otra sala, porque si no, porque no os gustos... Van aquí hablando de la prostitución y tal, y en otra sala... Creo que van a estar bailando, o sea, esto es un sitio... ¿Cómo se nota que esto es frío en matadero, vamos a ver? Lo que hay es estas energías, también... O sea, por ejemplo, decía, pues en algún momento tiene que haber esta frase. Entonces, aquí lo que pasa es esto, tiene que llegar a este punto y luego tiene que terminar en esto. Entonces, a veces, pues, salía la primera, otras veces, ya del enfado, tuvimos que hacerla 25 veces, porque no había manera... Bueno, en la segunda, la segunda se titula Edipo esclavo. Esta, de alguna manera, aparte de los temas que ya hemos dicho, de intergeneracional y conceptualmente, aparte de la temática y los conflictos conceptualmente, quiere hablar del patriarcado y, bueno, un poco de las relaciones... Bueno, del macho alfa también, por decirlo a todo, y las relaciones heterosexuales. Edipo esclavo, entronca con la figura de la madre y las relaciones homosexuales y la manera en la que hoy en día estos colectivos, pues, tienen que retorcer la ley o ingeniárselas para ser padres o madres. Y luego la tercera, que se titula Cupido Confuso, y antes de ayer hice un pase para el equipo técnico-artístico, que está aquí Masha, que es una de las actrices, y Alejandro, que fue mi ayudante y mi brazo, mi mano derecha para todo en esa película, en Cupido Confuso, y la proyecté para ellos antes de ayer en la sala Berlanga, y esa se mete ya de lleno en el sexo fluido y en las relaciones no binarias. Con un personaje principal que quiere, bueno, no que quiere, que está hormonándose para transicionar de hombre a mujer. Y es un personaje de 17 años, es un chico de 17 años. Entonces, luego, como hablábamos de edades, las edades van descendiendo. En esta, lo hetero y el macho alfa, etc., pues, son más mayores. En Edipo Esclavo ya entramos en, la mayoría son gente de 40, y en Cupido Confuso, 20 años. Que me voy rejuveneciendo. Bueno, el hijo es muy parecido al padre, y de alguna manera por eso también están enfrentados. O sea, son como dos machos alfa potenciales, no, no, ya un poco en declive, porque él se empeña. Es decir, que está así, y el otro como... Y entonces, bueno, juegan bazas parecidas, se enamoran de la misma también. De alguna manera también la película está llena de espejos que se enfrentan uno y al otro. En el caso del padre e hijo, pues, el baile con Carmen. El padre baila con ella una canción así como muy antigua, de un disco que el padre de los años 30, o el padre de un disco que tenías. Y el hijo en su casa, después de tocar la batería, con ritmos así como parecidos, de alguna manera, ¿no? Pero, y bueno, en el fondo buscan lo mismo. Pero la historia de Alfonso y Carmen continúa en Edipo Esclavo. En todos estos temas hablo, pues, claro, iba a decir, de una forma imparcial. Dentro de lo que uno puede... O sea, siempre tenemos nuestra ideología y nuestra forma de ver el mundo y nuestra forma de pensar. Lo que pasa es que generalmente siempre se lanzan mensajes propagandísticos de algo, ¿no? O sea, cada vez hay más, incluso en las supuestas obras de arte, cada vez hay más publicidad encubierta. A mí eso no me gusta. Entonces, por ejemplo, el cupido confuso. Yo puedo pensar con respecto a la gente, a las personas que quieren cambiar de sexo, puedo tener mi opinión. Pero la película no se penaliza para nada, se muestra el fenómeno. Bueno, y se muestra la reacción y lo que influye o cómo eso determina los vínculos familiares y la relación de los padres con los hijos y la compulsión que puede sufrir una familia. Es una trilogía. Habéis visto la primera. La segunda no se parece a la primera. Lo digo por si creéis que ya lo habéis visto todo, no. Y la tercera, aunque ya lo he visto, creo que es también totalmente distinta. O sea, son tres películas diferentes por completo. Quiero decir que os espero ver en la próxima. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, pues nada, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.